Hola que tal muchachos, ¿cómo están? Muy buena noche, tarde, día, depende que estén viendo este video. Como comenté, voy a hacer una serie de tutoriales para que aprendan un poquito lo que es la programación orientada a eventos. Bien, vamos a hacer un segundo programa de acuerdo a lo que ya teníamos. Vamos a abrir nuestro NetBeans y en nuestro NetBeans vamos a ubicar ya la carpeta o el proyecto que habíamos creado con anterioridad en el video anterior. En este caso yo le puse tutorial de eventos y lo voy a desplegar para ver lo que tiene dentro. Y veo que tengo un paquete de fuentes y bibliotecas, me voy a ir a la opción que dice paquetes de fuentes, despliego y aquí está el paquete en el que estoy trabajando. Ok, le voy a dar un clic y le explica ya la información o los programas que tengo ya cargados. Ok, ahora seleccionando este paquete le voy a dar clic con el botón derecho, nuevo y le voy a poner nuevo formulario de JPM. Y vamos a ponerle programa 2. Ok, perdón, programa 2 tiene que ir todo junto y le voy a dar terminar. Ok, para que me cargue la información. Bien, vuelvo a repetir aquí lo único que vamos a trabajar es diseño de las ventanas y de los controles que se van a trabajar. Voy a jalar una etiqueta, la voy a poner aquí y voy a cambiar lo que dice la etiquetita para que podamos identificar con mayor facilidad de que habla nuestro programa o nuestra ventana. Ok, clic con el botón derecho, editar texto y le voy a poner radio y le voy a poner programa de botones de opción. De botones de opción. Ok, bien, ahí está. Voy a cambiar un poco propiedades. Bueno, selecciono en este caso la etiqueta, le doy clic con el botón derecho, propiedades. Y en propiedades le voy a dar aquí en font para cambiar un poquito el formato del texto. Selecciono yo uno, voy a ver así al azar este. Le voy a poner en negrita, así le voy a poner un poco más grande para que se visualice mejor. Ahí está, ¿vale? Y le doy a aceptar y como ves ya se pone este texto aquí de esta forma y ahora yo lo voy a poner alineado. Aquí le voy a poner que sea alineado en esta dirección horizontal alignment para que se alinee a todo lo que es el control del contenedor. En este caso y ok, sería todo en esta parte de la configuración, ¿vale? Lo voy a cerrar y listo, ya se puso esto. Para que en cuanto yo aprenda, yo abra el programa en automático sepa de qué significa, o qué significa, para qué hace esto, ¿ok? Bien, voy a tomar entonces tres botones de opción de mi paleta, como bien lo dice aquí. De mi paleta donde tengo todos mis controles. Voy a irme a controles swing y voy a buscar el que dice botones de opción. Si lo tienes en inglés tu netbeams te va a pedir, bueno viene aquí como radio button, ¿ok? Entonces, ubica bien ese de aparte. Yo le doy un clic con el botón izquierdo, lo arrastro hacia mi ventana y lo dejo aquí, ¿ok? Y voy a jalar de igual forma tres, ¿ok? Uno, dos y tres, ¿ok? Ya están tres radio buttons aquí. Primero voy a poner todos los elementos y después he piso cambiar cosas, ¿no? Voy a jalar un botón normal y después una etiqueta. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más pequeño como este. Y ahí está, ya tengo todos los elementos con los que voy a trabajar. Ahora voy a empezar a cambiar ya la información para poder programar como tal, ¿ok? Primero voy a cambiar en mi J-Button. Lo selecciono, como vimos en el video anterior. Le voy a editar texto y le voy a poner aceptar, ¿ok? Aceptar. Listo. Y si quieren puede ser un poquito más grande para que se visualice mejor. Le voy a cambiar el tamaño de la letra. En este caso le voy a poner negritas y le voy a poner 14 para que se vea un poquito mejor. ¿Ok? Listo. Ahí está. Vean. Ahora, el botón, la etiqueta que tengo aquí la voy a hacer un poco más grande. La voy a hacer más ancha también. Y clico en el botón derecho, propiedades. Y en propiedades, en font, voy a cambiarle. De igual forma le voy a poner en negritas. Le voy a poner tamaño 12. Para que se visualice mejor cuando tenga la información. Y aquí donde dice text, voy a eliminar esto que dice label 2. ¿Ok? Ahora voy a buscar el control que dice border. Le voy a ir al border del lado derecho. Le doy un clic. Y se abre mi ventana. Ahora, en esta ventana voy a seleccionar. La vez pasada seleccionamos esta que decía border de línea. En este caso voy a seleccionar esta que dice border con título. Y le vamos a cambiar un poquito la información. El título le vamos a poner aquí. Comidas. Comidas, ¿no? Y... ¿Sí, comidas? No, este... Sí, comidas. Comidas, comidas. Para rápido. ¿Sale? Y el borde. El borde quiero que sea un borde de línea. Le voy aquí también de igual forma. Le podemos cambiar el color. Le voy a poner este colorcito. Que sean de esquinas redondeadas. Y con grosor de 2 en el caso. Si tú le quieres poner más o le quieres poner menos. También es válido. ¿Ok? Aquí sin formato. Sí le voy a poner nada más en negritas. Para que se muestre en negritas. Justificación predeterminada. Este... Y posición predeterminada. Le voy a poner. ¿Ok? Aceptar. Y... Perdón. Si estoy viendo. Ya sería todo los factores. Entonces le voy a dar a cerrar. Y listo. Ve. ¿Cómo queda? ¿Ok? Así va a quedar nuestra etiqueta. ¿Ok? Tiene un título aquí. Y aquí es donde va a venir la información. ¿Ok? Ah, no es cierto. Perdón. Esto no es. No, aquí no lo vamos a poner así. Vamos a poner un borde normal mejor. Perdón, perdón. Ok. Vamos a ponerle un borde de línea. De este color. Este. Voy a seleccionar el mismo colorcito. Que era este creo. Por ahí así. Este. Estina redondeadas. Le voy a poner tres. O dos. Y le voy a dar a aceptar. Y le doy a cerrar. ¿Ok? Listo. Ahí está. Bien. Ahora. Eh... Para esta parte. Esto que está aquí. Eh... Esto radio button. Lo vamos a poner dentro de un panel. Para que este panel pueda, este... Eh... Se pueda trabajar mejor. ¿Sale? En el panel lo vamos a poner en el contenedor. Aquí viene. Y... Existen diferentes tipos de panel. El panel. Y el panel de desplazamiento. Entonces yo lo voy a poner en el que dice panel. Como tal. ¿Ok? Lo voy a jalar. Lo voy a poner aquí. Y... Listo. Ahora. Este radio button lo meto dentro del panel. El radio button 2 lo pongo dentro del panel. Y el radio button 3 dentro del panel. ¿Ok? Ahora vamos a configurar un poco nuestro panel. Para que se pueda trabajar mucho mejor. ¿Vale? Entonces yo selecciono aquí mi panel. Lo hago un poco más grande. Este... Ya no lo configuro. Para que no se vea tan mal. Ahí está mi panel. Ahí está. Ahora a este panel sí le vamos a dar clic con el botón derecho. Propiedades. Y en las propiedades vamos a buscar la opción que dice border. Este... Desturado bien hasta abajo. Y... Aquí sí le vamos a cambiar la información. Para que se visualice de una forma distinta. Ok. A ver. Border aquí está. ¿Vale? Aquí sí le voy a dar borde con título. Este... Border aquí. Lo que he hecho hace un momento. Este... Vamos a ver el color. Aquí está. Este... Espinas redondeadas. Y le voy a poner border. Este... Va a aceptar. Ahora. En título le voy a poner comidas. Comidas. Ok. El color lo dejo así. En formato lo pongo en negrita. 12. Para que sea un poquito mejor. Y esto sería todo. Listo. Y cerrar. Y si te das cuenta ya de este lado. Ya te aparece ese control y te dice comidas. Ya se ve un poco mejor. Ya sabes que lo que va a estar aquí dentro de cada uno de estos radiobutons. Son diferentes comidas. Ok. Ah. Y se me olvidó. De este lado. Me falta también el nombre de la variable. Etn. Aceptar. Y de este lado. Clico en el botón derecho. Y le vamos a poner. Eti. Este... 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 Eh... Respuesta. Respuesta. Ok. Listo. Ok. Ahora. A este radiobuton1. Le voy a dar clic con el botón derecho. Y le voy a poner... Eh... Mmm... Eh... Pizza. Al segundo. Clic con el botón derecho. Ah. Y bueno. De una vez le cambié la variable. Clic con el botón derecho. Cambiamos de variable. Le voy a poner... Opt. Que hace... Eh... Referencia que es un option. Le voy a ponerle... Pizza. Ok. Aceptar. Segundo. Clic con el botón derecho. Este... Eh... Cambiar nombre. Y voy a ponerle... Hambur... Queza. Hamburguesa. Ok. Y... Le voy a cambiar el nombre a mi variable. Es... Opt. Hamburguesa. Ok. Listo. Y... Clic con el botón derecho. Nombre de la variable. Este... Ah no. Primero no he visto el nombre aquí. Vamos a ponerle texto. Y vamos a ponerle tacos. Tacos. Ok. Clic con el botón derecho. Variable. Opt. Tacos. Ok. Aceptar. Y listo. Ya están mis tres variables. Ahora. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vean. Si yo ejecuto este programa así como está. Vamos a ver... Eh... Una opción que todavía no... No es la correcta. Yo puedo seleccionar los tres al mismo tiempo. Ok. Si le doy a aceptar. Bueno aquí me saldría la información. Pero lo que yo quiero es que... No me deje seleccionar los tres. Sino que solamente me dé... La opción de seleccionar uno. Ahora. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. En nuestro... En nuestra paleta. De controles. Ah. Si lo ejecutaste. Tienes que cerrar la ventanita. Si no. No te va a dar oportunidad de seguir trabajando. También. Bien. En el... En el... Del lado derecho de nuestros controles voy a buscar una opción que dice grupo de botones. Si viene en inglés en español y si viene en inglés dice button groups. Ok. Y lo que voy a hacer es este seleccionarlo. Y lo voy a arrastrar y lo voy a dejar. Pero. Aquí está. En automático se pone en la parte donde dice otros componentes. Ok. Y dice button group. Este no se va a agregar aquí. De hecho directamente no se visualiza absolutamente nada. Pero ya está dentro de mi programa. Ahora yo le voy a dar clic con el botón derecho. Le cambio el nombre a mi variable. Y le voy a poner. GPO. Que hace referencia a grupo. Comidas. Ok. Así se va a llamar mi variable. Le voy a dar a aceptar. Y listo. Ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno. Es muy sencillo. Yo selecciono mi primer radio button. Que en este caso es pizza. Le voy a dar clic con el botón derecho. Y me voy a ir a la opción de propiedades. Aquí en propiedades. Si se dan cuenta. Aquí hay una opción que dice button group. Y dice ninguna. Si tú despliegas. Ya dice GPO comidas. Ok. Y ya va a pertenecer a ese grupo. Lo mismo voy a hacer con hamburguesa. Clico en el botón derecho. Propiedades. Button group. Comidas. Listo. Y hago lo mismo con tacos. Clico en el botón derecho. Propiedades. Button groups. GPO comidas. Ok. Y listo. Ya están todos en el mismo grupo. Ahora. Si yo lo ejecuto. Vas a ver que únicamente. Me va a mostrar. No puedo seleccionar los tres. Solamente puedo seleccionar uno. Si te diste cuenta. Hace un momento. Podría seleccionar los tres. Pero ahora solamente puedo seleccionar uno de las tres opciones. Ok. Bien. Ahora. Listo. Ya quedó. Ahora lo único que me hace falta es programar mi botón. Entonces. Yo selecciono mi botón de aceptar. Clico en el botón derecho. Eventos. Action. Action performance. Me manda mi código. Y aquí en mi código voy a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Declaro una variable llamada mensaje. Y le voy a poner la comida seleccionada. Seleccionada. Es. Dos puntos de espacio. Punto y coma para que se finalice. Ahora. Vuelvo a hacer lo mismo. Declaro una sentencia if. Y voy a colocar. Opt. Pizza. Punto. Is. Select. Si la opción pizza está seleccionada. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno. Exactamente lo mismo que en el anterior. Mensaje. Mensaje. Concaténamelo. Con. La palabra pizza. Ok. Y aquí le voy a poner. If. Else. Si no. Si no está seleccionado ese. Opt. Am. Hamburg. Quesa. Punto. Punto. Is. Select. si está seleccionada la hamburguesa pues entonces qué vas a hacer pues me vas a colocar hamburguesa aquí, no sé por qué me está jalando, tendría que ir aquí, es que está de más, aquí le voy a poner mensaje, es igual a mensaje, más hamburguesa, punto y coma, ok, listo, ahora le pongo if else, si no, opt, este, opt taco, punto, is select, is select, está seleccionada la, este, la hamburguesa, pónmelo, y si no, pues son tacos, ¿no? mensaje, igual a mensaje, más, dato, ok, ok, una vez que está seleccionado eso, pues bueno, ya le pongo que, este, ah, dice que es una expresión ilegal, ok, dice que es una expresión ilegal, no, pues está bien, bueno, ahorita lo he checado, ok, y aquí abajo le voy a poner, que, este, respuesta, 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 punto, set, text, mensaje, ok, y listo, me dice que tengo aquí una par de errores, pero, este, vamos a ver, ok, a ver, vamos a meter el list, el list, perdón, ok, listo, ya está, era por el list, bien, este, una vez que tengo eso, ya nada más selecciono la opción de programa, clico en el botón derecho, ejecutar archivo, y, me muestra nuevamente mi programa, si yo selecciono la opción de pizza, le doy a aceptar, me dice, la comida seleccionada es pizza, si le doy hamburguesa, la comida seleccionada es hamburguesa, si le doy tacos, la comida seleccionada es tacos, ok, y yo puedo ir jugando con las opciones que yo quiera, ok, bien, pues, es todo por este video, espero que te haya agradado, cualquier cosa, cualquier duda que tengas, por favor, déjamelo aquí en los comentarios, y, con todo gusto, yo te puedo aclarar las dudas que tengas, vale, pues, bueno, ahora sí me despido, ya sabes, si puedes regalarme un like, y, si puedes, suscríbete, y, de igual forma, compártelo con tus amigos, compañeros, vecinos, etc., y, es que aquí vamos a aprender a programar, vale, pues, bueno, me despido, y, cuídense mucho, no olviden de tener mucha precaución en estos tiempos, y, pues, bueno, cuídense, hasta la próxima.